Más noticias no se quiso quedar por fuera de la celebración de los 50 años del departamento y hoy tenemos un invitado muy pero muy especial que nos va a estar hablando sobre el azucre de antes, sobre el azucre de hoy y sobre alguno que otro tema que encierre esta importante fecha. Y tenemos como nuestro invitado especial al señor Frank Acuña Castellar, él es economista, además le gusta todo eso de las ciencias sociales, de las ciencias políticas y bueno, es un honor tenerlo aquí en nuestro set de Más Noticias, bienvenido. Muchas gracias Adriana, un placer estar aquí, un saludo a todos los televidentes de Más Noticias y pues sí, hoy es un día especial para el departamento de Azucre, hoy se conmemoran 50 años de vida administrativa y que sea este momento un día para la reflexión, para repensarnos a nosotros mismos como sucreños que tanto hemos evolucionado desde 1967 hasta 2017 en cuanto a logros y cumplimiento de metas y propósitos hacia el desarrollo y la satisfacción de necesidades de todos los habitantes de este especial territorio. Bueno Frank, ¿de dónde nació ese deseo? ¿De dónde nació esas ganas de querer estudiar toda la memoria histórica del departamento de Sucre? ¿Dónde nació esa iniciativa de Frank? Pues yo como economista, que es una ciencia social, en determinado momento de mi vida, una vez terminé de estudiar, me di cuenta que en San Pueblo, donde yo soy oriundo y en general en todo el departamento de Sucre, había una falla en cuanto a la apropiación social de ser sampuesano, sincelejano o sucreño por una falta de lazos con el pasado, lo cual apunta directamente a construir identidad y a construir ciudadanía. Entonces empecé un proceso de fortalecimiento y recuperación de la memoria histórica de San Pues y que paulatinamente se fue ampliando hacia el departamento de Sucre y en general hacia el Caribe, porque es muy importante conocer la historia, porque nos enseña de dónde venimos para comprender dónde estamos, por qué somos así y poder a su vez proyectar un futuro prometedor para las nuevas generaciones. Entonces yo creo que eso es una obligación, además de institucional, de parte del Estado, es una responsabilidad que tenemos nosotros como miembros de la sociedad civil y eso me motivó a ser un entusiasta estudioso de la historia y de los procesos socioculturales del departamento. Bueno, y tenemos entendido que usted también hace parte de una sociedad que se está encargando en estos momentos junto con el Banco de la República. Me contaba extraoficialmente, fuera de cámaras, que usted hacía parte de una sociedad que está buscando rescatar esa memoria histórica. ¿Exactamente cómo ha sido ese trabajo? Bueno, es una iniciativa a partir de un grupo de amigos, de un colectivo, que nos hacemos llamar Sucre Pionera, que entre otros propósitos tiene el de fortalecer la identidad y a mí especialmente me corresponde el aspecto de la construcción de un archivo histórico el cual adolece el departamento de Sucre y muchos, la mayoría de sus municipios, podría decirse que todos los municipios carecen de un archivo histórico que permita conocernos más dentro de todo el devenir que hemos tenido, no solo ahora pertenecientes al departamento de Sucre, sino desde mucho antes, desde el siglo XIX, cuando esto pertenecía al Estado soberano de Bolívar, cuando luego pertenecíamos al departamento de Bolívar o el Gran Bolívar Grande, como se conoció, y poder darle a las nuevas generaciones herramientas para que ellos puedan construir una historia o reconstruir una historia a partir de referentes y de documentos, de fotografías, que los enseñen a ser más responsables con su rol de miembros de la sociedad civil. Generalmente nosotros, la mayoría de los habitantes y ciudadanos, somos muy pasivos y nos dedicamos a ser solo espectadores y la idea es que nosotros, este colectivo, busca invitar a que la gente sea protagonista principal de todo el devenir sociocultural que requiere este departamento para poder superar ciertas crisis o ciertos momentos o ciertas falencias que tiene y poder ofrecer un mejor futuro. Bueno, Frank, es importante eso que usted ha mencionado sobre rescatar la memoria histórica del departamento de Sucre. Hablando de eso, ¿qué temas podemos rescatar sobre la antigua Sucre? Sobre todo lo que hemos vivido con el transcurrir de los años, ¿cuáles son esos aspectos que nos han hecho, digamos, relucir ante los otros departamentos del país? Para poder entender lo que es Sucre o lo que ha sido Sucre, tenemos que remitirnos a la historia precisamente y contextualizar a que esto hacía parte del Gran Bolívar Grande, que era uno de los dos departamentos de los que se componía el Caribe colombiano y que desde los años 50, luego de la creación del departamento de Córdoba, empezaron las iniciativas para segregarnos de Bolívar por algunas entendibles razones de lejanía, de mayor participación desde los territorios a un proceso de independencia, por así decirlo, y comprendiendo eso, comprendiendo todo ese proceso, todo ese proceso anterior a lo que finalmente fue el Comité Popular Procreación del Departamento de Sucre, podemos entender entonces cómo ha sido toda esa evolución hasta el día de hoy. Y precisamente es muy importante tener claro entonces que para comprender eso tenemos que remitirnos a los archivos históricos para poder reflexionar sobre lo que en un momento dado fueron las necesidades que tenía el departamento o el territorio que aspiraba a ser otro departamento segregado de Bolívar y que 50 años después estamos todavía en proceso de satisfacer esas necesidades. Entonces es muy importante conocer cómo fue todo ese, digamos que todo ese trasegar desde que esto era Bolívar hasta que se inició el Comité Popular en 1963 y que culminó con la ley en 1966 y la entrada en vigencia administrativa el primero de marzo de 1967. Entonces es una invitación a que todos hagamos una reflexión desde lo político, no he entendido eso como lo público, lo electoral, sino desde nosotros como ciudadanos y actores políticos que somos y las responsabilidades ciudadanas que tenemos con las nuevas generaciones dentro de 50 años cuando se celebre el centenario poder decir que lo que no habíamos logrado 50 años atrás finalmente en el centenario pudimos lograrlo. Tener agua, tener seguridad, un sistema de transporte mejor concebido para Cincelejo, unos municipios integrados territorialmente que permitan desarrollar competitividad y unos índices de desarrollo más alentadores que no nos ubiquen en los últimos puestos a nivel nacional sino que estemos punteando desde los primeros lugares. Bueno, precisamente estuvimos conversando con los cincelejanos y algunos ucreños que residen aquí en la capital del departamento sobre exactamente cuál sería ese regalo maravilloso que ellos estarían dispuestos a darle al departamento de Sucre en su cumpleaños número 50 y esto fue lo que nos encontramos. Así es, Adriana, nos encontramos en un punto exacto de la ciudad de Cincelejo ya que hoy se celebran los 50 años de nuestro departamento de Sucre. Con esto le hicimos varias encuestas a diferentes personas en esta ciudad. Yo pienso, pues, en primer lugar, paz, salud y que Dios nos ayude y que nos dé trabajo a todos. Que los funcionarios dejaran de coger tantos desplazados de todas partes que vienen aquí que es lo que tiene el departamento con tanta inseguridad porque es que esa es una corrupción que tienen los políticos recogen los desplazados es porque les pagan mesadas. Yo, como personalmente, le regalaría al departamento de Sucre y Cultura a la ciudadanía porque aquí nosotros vamos de cultura más que todo cultura y educación. A ver, le regalaría mejores vías mejor organización con los vehículos. De pronto el alcalde ha querido hacer algunas cosas pero no se ha organizado en sí como debiera ser. Le regalaría, pues, más que todo sí, educación para los más que todo para las poblaciones vulnerables que tenemos hoy en día. Bien, hemos concluido la opinión de los ciudadanos de la ciudad de Cincelejo. Por hoy está cumpliendo el departamento de Sucre 50 años, ya que fue fundado en el año 1963 hasta la fecha actual, hoy 1 de marzo, hasta el 2017. Para más noticias, informó María Victoria Terán, sigan en el estudio. Gracias, María Victoria Terán por habernos traído esa recopilación de todo lo que los sucreños, los cincelejanos desean para el departamento de Sucre. Ahora les remito la pregunta a usted. ¿Qué les regalaría en su cumpleaños número 50 al departamento de Sucre? Yo les regalaría al departamento de Sucre una invitación a que aprendiéramos a pensar colectivamente para poder aspirar luego a mejor educación, a una paz realmente estable, a una cultura ciudadana y a un desarrollo sostenible. Les regalaría la invitación a que aprendiéramos a pensar colectivamente. Excelente. Es un regalo muy especial y yo creo que es el más importante porque yo creo que el cambio inicia desde nosotros. Siempre le echamos la culpa al político, siempre le echamos la culpa al gremio, a cualquier gremio, X o Y gremio, de que nuestro departamento no está prosperando, no está andando, pero no es culpa solamente de los políticos o de la clase política del departamento, sino también es culpa nuestra. Nosotros también tenemos que ponerle nuestra parte para amar lo que es nuestro, el departamento de Sucre. Bueno, y hablando de eso, yo sé que no nos gusta meternos mucho en la cosa política y todo eso, pero bueno, hay que tocar ese tema muy importante porque en los últimos días o digamos en el último mes se han estallado varios procesos en los que se ha envuelto nuestro departamento en la corrupción. Específicamente el día de hoy dimos a conocer uno recientemente el del Hospital Universitario de Sincelejo, el exgerente. Entonces, ¿cómo ha evolucionado Sucre en esta materia y qué se espera de pronto para un futuro? Pues yo pienso que aprovechando la conmemoración, porque no digamos celebración porque no hay muchas cosas que celebrar, infortunadamente, pero aprovechando la efeméride del primero de marzo, que sea este momento una reflexión para todos esos actores, para todas esas nuevas generaciones principalmente que están ahora ocupando cargos públicos, bien sea de elección popular o de nombramientos, que asuman una actitud más responsable con el rol que tienen. No estoy diciendo que no lo sean, sino que de pronto se comprometan de mejor manera a cumplir desde, no solo porque estén nombrados o que tengan una responsabilidad directa, sino desde el punto de vista de su rol de ciudadanos a que cumplan o aporten a un proceso de renovación de las costumbres políticas y de todo ese, de esa dinámica que no ha sido muy, que ha sido moralmente cuestionable en muchos de los encargados o de los actores que se han, que han participado del proceso político en Sucre y que tengan una iniciativa de cambio real para que esas costumbres empiecen a cambiar y que aporten desde su experiencia, conocimiento e idoneidad a cambiar todo este aspecto político que desafortunadamente desde afuera nos miran y nos estigmatizan como un pueblo corrupto y desorganizado. Entonces, que sea esta la oportunidad este día para que esas reflexiones empiecen y que luego se transformen en decisiones y en acciones puntuales que redunden en la comunidad hacia un Sucre, hacia unos municipios sucreños, hacia un cincelejo desarrollado. Bueno, y pues precisamente con respecto a ese tema, uno de nuestros periodistas quiso también dar a conocer la otra cara del departamento de Sucre. No todo lo que brilla es oro y aquí está Leo Gustamante con la información con respecto a la otra cara del departamento. 50 años cumple hoy el departamento de Sucre de haber sido creado, pero ¿tiene algo que celebrar un departamento plagado de funcionarios corruptos? En la China a los corruptos los condenan a la pena de muerte. Si esta ley llegara a Sucre quedarían pocos dirigentes con vida. Estos ilustres personajes hoy mal llamados líderes han desangrado a Sucre empezando por la cantidad de recursos desviados en la región de la mojana sucreña, la cual lleva más de tres décadas siendo tomada por los ladrones de cuello blanco como caballito de batalla. ¿O qué decir de los millones que se perdieron en las aguas saladas del Golfo del Morrosquillo? El carrusel de la compra de libros por parte de un exgobernador. En Sucre nunca pasa nada porque los entes de control y investigación se tuercen así como Judas Iscariote Sucre no tiene nada que celebrar porque hace rato este departamento está sumido en el atraso eso gracias a estos personajes que andan en limosinas carros blindados con apartamentos en Miami y amasan grandes fortunas de dinero que nadie les investiga algunos se aliaron con homicidas sanguinarios y hasta se convirtieron en autores intelectuales ultimando alcaldes Sucre tiene en las cárceles colombianas a exgobernadores y exsenadores pagando condenas y no precisamente por ser transparentes Sucre tiene un paraíso como lo dice su himno pero lastimosamente ese paraíso está contaminado por los políticos de corazones negros que son inteligentes usan el conocimiento pero para maquinar el mal y hay mucho más por decir pero hoy le damos la oportunidad a algún senador o representante que saca la cara por este departamento que pide a grito la muerte política para bandidos que se sientan en puestos importantes y decepcionan al pueblo que los eligió medio siglo de atraso medio siglo de haber sido creado los sucreños gritan que las verdes praderas florezcan pero sin los diablillos que saquearon al departamento un marical que se revuelca en la tumba pidiendo a los sucreños que volvamos a empezar sin votar más por los torcidos y mafiosos que no respetan el verde y blanco de esta bandera para más noticias informó Leo Bustamante ¿qué le pareció ese informe? pues lastimosamente es totalmente cierto es lo que estamos viviendo en la actualidad en el departamento de sucre y bueno esperamos que esta situación se pueda mejorar con el pasar de los tiempos de los años esperemos así como usted dice que en 100 años podamos conmemorar que sucre es un departamento que ha avanzado política, social, cultural en materia de educación y en todas las áreas claro que si fue un informe muy certero muy diciente que pues como dije antes que invita a la reflexión a que nos repensemos como sucreños más allá del gentilicio sino que sintamos al departamento de sucre como algo realmente nuestro y que nos pertenece al que le debemos un cambio y que estamos obligados a participar de ese cambio como sociedad civil no esperando que solo el Estado asuma esa responsabilidad sino que la responsabilidad también la tenemos directamente nosotros como miembros de la sociedad civil que seamos entes generadores de cambio que no solamente le dejemos esto a los políticos o al gremio político sino que nosotros también seamos entes generadores de cambio en el departamento transformarnos de espectadores a protagonistas y de habitantes a ciudadanos ese es el reto bueno y antes de que usted se nos vaya yo lo veo allí con unos libritos que tienen muchas llamativas digamos que ilustraciones fotografías de que se tratan esos libros que son porque lo acompañan bueno dentro de la iniciativa sucre pionera a mi me corresponde el tema de la invitación hacia la conformación del archivo histórico y una de las principales iniciativas dentro de esta intención es la de rescatar la mayor cantidad de documentos tipo libros fotografías que hablen del departamento de sucre para empezar a construir una memoria histórica que permita a las nuevas generaciones realizar investigaciones que se conviertan en referentes de las investigaciones que ellos estén haciendo para poder construir una identidad a partir de la memoria histórica entonces con algunos amigos ya hemos estado recuperando algunos libros como este que usted acaba de mostrar este otro que tengo acá que fue editado hace unos años y así como estos libros hay muchos más que están en bibliotecas particulares en archivos familiares hay documentos hay revistas hay fotografías y es una invitación entonces que aprovecho y hago al resto de sucreños de cincelejanos de zampuesanos cinceanos corozaleros a que busquen en sus archivos y nos puedan facilitar para digitalizar o fotocopiar algunos de estos documentos de que son dignos de que estén en un sitio que se llamaría Archivo Histórico de Sucre para poder disponer de todo ese material y que es un trabajo institucional pero donde la sociedad civil es parte fundamental porque también tiene mucha información entonces la invitación es a que los sucreños con el transcurso de los días vamos a formalizar la iniciativa para que se unan a esta aportando sus archivos fotografías documentos libros revistas que hablen sobre Sucre y sobre Cincelejo y el resto de municipios del departamento vamos a mostrar el otro libro antes de que se vaya para que vean que nosotros tenemos una riqueza no económica sino riqueza en paisajes riqueza en cultura riqueza con la gente y eso lo pueden encontrar pueden encontrar en las diferentes bibliotecas o en la biblioteca de aquí de la ciudad de Cincelejo y por supuesto ilustrarse más de todo lo que nosotros tenemos o con lo que contamos aquí en el departamento muchísimas gracias Frank por haber asistido entonces a la invitación del día de hoy gracias a ustedes en su casa y esperamos entonces poder volver a contar nuevamente historias que narren el departamento de Sucre que muestren la riqueza que nosotros tenemos o no tanto económica sino como lo decía riqueza cultural riqueza por supuesto en la parte de flora y fauna mejor dicho Sucre tiene de todo si muchas gracias por la invitación y pues atento a una nueva invitación a ser parte de este proceso de construcción y reconstrucción de la memoria histórica apuntando a construir identidad gracias bueno y mientras tanto yo los invito a que estén atentos a esta importante invitación el ministerio de mujeres que reinan de la iglesia se ve y sin celejo invitan a su congreso mujeres que reinan diseñadas y destinadas para el reino del 31 de marzo al 2 de abril una palabra que traerá refrigerio a tu vida y la de tu familia con los conferencistas invitados pastora Ingrid Reyes de la ciudad de Barranquilla apóstol José Mejía de la ciudad de Cincelejo y la pastora Ladies Mejía de Barranquilla la inversión es de 50 mil pesos son mayores informes a los teléfonos 281-8276 y al 303-4255-97 o se puede acercar a nuestra sede ubicada en el centro en la carrera 17 número 2074 no te pierdas la bendición porque tú y tu familia fueron diseñados y destinados para el reino te esperamos bien es momento de hacer nuestra segunda pausa para comerciales pero usted no se puede mover de la sintonía de más noticias porque venimos con toda la actualidad deportiva con Eikar Pacheco ¡Gracias!